Me entraña y hoy tengo un sueño ¡Ay! 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 Cuando me entra esa vida era que la quiero ver aquí Con su rebosa de ser la creña que detení Cuando me entra esa vida era que la quiero ver aquí Con su rebosa de ser la creña que detení Son los domingos marianceros aquí de Cucula, Jalisco señores En este patrio, totalmente patrio, fiestas patrias Domingo 15 de septiembre Desde 2019 En este domingo, mariachero coculense Por eso sabe bailar Son hijas de mi compadre Carlos Carlos Vázquez Mariana y Jaine, bienvenidos, buenas tardes ¿Quién es él? ¿Nos conoce? Sí ¿Quién es? Leo ¿Me conoce? ¿Qué leas? Eres famosa Oye, hay que pedir las meninitas Recuerden que nada más este domingo estaremos aquí en el kiosco Posteriormente, ya el próximo estaremos en la explanada De ahí de la plaza Adrián Puga Hoy, por motivos del grito Pues, se necesitaba quitar el toldo Así es que, una disculpa Porque las inclemencias del tiempo Ya ves, ayer es más cómodo Pero nada más es por este día Sí, gracias por su comprensión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No hay una frase de cariño para mí? ¿Qué gustas? Pues aquí, mira ¿Estás echando fotos? Sí, en el video Estoy grabando el video Un saludo ¡Saluda! ¿Salud? ¿Salud? El amor está cansado, está cansado de sentir que muchas veces he escuchado repetir unas palabras que me llenan de dolor. Uy, que una persona que me arruye entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuelen, que me quiten de sufrir. Uy, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Uy, que una de las flores, pero no hay sombra. Mira, funcionó, porque aquí los respaldos de estos no deben tener esos picos, los ponen para que no se sienten. Uy, que una persona que me arruye entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, consuelen que me quiten de sufrir. Uy, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!